¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Mi nombre es Autopizuno y les tengo que recordar que la plataforma global de experiencias de BAT66 les trajo el BAT66 Ex Asunciónico, el festival más importante del año en Paraguay. El día 2 fue el día de las vueltas de Interpol y Steve Ayoki a nuestro país, así como la primera vez de 21 Pilots, que repasaron toda su discografía y su último disco, Trench. Y no nos podemos olvidar del cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz, quien presentó su último disco, Raise Vibrations, junto a los mejores temas de toda su discografía. Otra jornada inolvidable del BAT66 Ex Asunciónico, vos acordate de vivir una experiencia de música alternativa con BAT66.